este es el cuarto mensaje que cuelgo en internet con el fin de ver si hay posibilidad de que llegue a ti ricard que como he dicho en otros vídeos ya hablando del mismo tema sobre el asesinato de las tres niñas de alcáceres que hiciste tú inglés y cinco personas más en y financiado por el vaticano y los obispos de españa ese asesinato y muchos antes de niños en el mismo lugar en los mismos huesarios de un monasterio cerca de valencia y que luego un mes después se llevaron dos de las chicas a la romana las interrestis tú y anglés y un mes después a la tercera chica miriam que la turre tuviste un mes más torturándola pegándola palizas y filmando vídeos snuff para llevarlos al vaticano a los obispados y venderlos por 50.000 euros a las clases ricas de españa y de europa sobre todo a los obispados para tener apresado a las clases ricas y poderosas banqueros sádicos demoníacos y no sólo ganar 50.000 euros por unidad sino ganar muchos millones más con la ecuación de tener a todos en la mano esos monstruos del vaticano bueno el tema que te quería comentar como en otros vídeos no sé si te habrá llegado ya te dije en vídeo anterior que había mandado una carta al director de la prisión donde estás en zaragoza diciéndola que te mostrará estos vídeos bueno el tema es el siguiente ricard te voy a repetir lo que en otros vídeos te he dicho y un poco más adicional sobre la posibilidad que tienes tú fíjate un personaje como tú un asesino de niños raptor pero la posibilidad que tú tienes de dar un golpe de muerte a la organización diabólico criminal más satánica de la tierra el vaticano y el clero de la iglesia católica una revolución satánica diabólica culpable de millones de muertes asesinatos torturas no sólo de la inquisición de las cruzadas sino de dictadores el apoyo a dictadores guerras matanzas violaciones de millones de niños asesinatos de niños porque hasta el día de hoy no es raro el convento monasterio donde está infestado los huesarios de cadáveres de niños allí es donde se llevan se han llevado siempre y en culto a los demonios o a la diosa negra cananea o a la reina de de los cielos etcétera de esas cosas paganas diabólicas se han hecho sacrificios y se siguen haciendo tú lo sabes allí es donde la llevaste allí se torturaron se filmaron se asesinaron se violaron de una manera diabólico criminal bien el tema es el siguiente ricardo tú eres culpable como anglés y como los demás pero hay una diferencia abismal anglés perdón pica es el siguiente tú te ha chupado como un imbécil y perdona que te diga imbécil porque lo eres no por insulto sino por ignorante te ha chupado más de 20 años de cárcel y lo que te queda eres el cabeza de turco de una conspiración criminal diabólica la más grande de la tierra te han empleado a ti te han pagado 85 millones de pesetas a ti anglés y mucho más antes para más asesinatos de niños y cumples cárcel justamente pero hay una diferencia abismal porque los responsables de estos crímenes satánicos no han entrado en la cárcel ellos han sido felicitados hechos multimillonarios codeándose con políticos con noblezas con banqueros fiestas coches villas de lujo infestado de millones en los bancos suizos abismal y tú te has chupado como un imbécil créeme lo que no es directamente insultarte sino es la palabra real que definir una persona que ha hecho un trabajo sucio asqueroso repugnante y los que han promovido esos crímenes han sido felicitados y no se han acordado de ti para nada salvo para mandarte algunos abogados de vez en cuando para recordarte que guardes silencio y te calles que no ni una palabra porque te han amenazado de que por una parte tienes en los bancos suizos un buen capital para cuando salgas el día que salgas y sales que lo dudo y por otra parte que si cantas no te van a escuchar que tienen en el españa políticos asesinos a sueldo obispos y todos estos sádicos que no te van a dejar respirar que te van a raptar si hablas que te van a asesinar en la cárcel o que te van a llevar al mismo usario donde llevasteis a las niñas del cárcel y te van a torturar durante meses o sea te han aterrorizado con estas palabras e incluso a lo mejor esos imbéciles con de apoyándose en tu ignorancia y en la de otros no que te habrán asustado de que de que vas a ir al infierno y allí los demonios colaboradores con el vaticano te van a torturar eternamente bueno esas vamos esas aberraciones esas enseñanzas satánicas porque ya sabes que bueno no lo sabes claro que lo del infierno el purgatorio el limbo las almas eso no es enseñanza de jesús de la biblia o de la sagrada escritura no eso esas son enseñanzas diabólicas paganas cananeas sabes en canaán se hacían igual que hoy son los mismos personajes sacrificios de niños los quemaban los torturaban a baal a moloc a molek a la diosa negra cananea etcétera etcétera y la misma religión satánica de los césares y tal ha continuado hasta el día de hoy esas enseñanzas es una ofensa un insulto contra el dios del universo de las galaxias de la tierra y de la vida es una aberración poniendo a dios y a jesucristo fíjate como el jefe de los demonios o sea como el demonio mayor es diabólico claro la gente como tú se han apoyado o lo han hecho creer con terror hogueras y matanzas enseñanzas diabólicas ignorantes no son enseñanzas de jesucristo claro tú no has leído la escritura no la saben la mayoría el 90% no la saben tampoco y le han enseñado lo que el catolicismo una religión pagana diabólica de una cabeza el vaticano de asesinos de masas traficantes de drogas colaborador con dictadores hitler franco quien sea es aberrante entonces tú han apoyándose en tu ignorancia te han explotado tu ignorancia y tu estupidez te han empleado raptar con tu y inglés y con esas otras personas que te financiaron que fueron allí a torturar esas niñas bueno hiciste algo aberrante diabólico pero volvemos al tema principal de este mensaje de ti te emplearon de cabeza de turco tú has pagado el pato y estos monstruos culpables verdaderos culpables han quedado felicitados multimillonarios ya te digo hasta el día de hoy cargándose de millones y aplaudiéndoles todos desde la nobleza hasta el último pelele de cualquier oficina de bueno increíble pero por eso te digo tú tienes en tu mano el dar un golpe de muerte un jaque mate como en el ajedrez a todos estos monstruos fíjate un personaje como tú en apariencia bueno pues odiado por todo el mundo ellos los que te han pagado los que te han manipulado los que te han metido en la cárcel son ellos ellos no te van a invitar nunca a comer ni van a hablar contigo ni te van a saludar por la calle solamente sus abogados te habrán repetido continuamente que punto en boca silencio te conviene más callar porque si no tendrías que declarar los crímenes anteriores a la niña de la cárcel y te añadirían más años de cárcel y que si hablas no sales vivo de la cárcel y que si sales te van a llevar y te van a asesinar te van a torturar esas son sus armas las amenazas el terror y el miedo te voy a contar una historia paralela a tu caso de ricard y anglés paralela para que te hagas una idea de cómo estos monstruos manipulan a la gente y se apoyan o bien de la gente ignorante o de la gente heroica fíjate te voy a contar un caso conocido que la gente está todavía en suspense en el año 1981 el atentado a las cortes generales del 23 de febrero del teniente coronel tejero de la guardia civil y el general milán del bolsa en valencia bueno ese atentado o ese golpe de estado fue programado preparado con meses de antelación con muchos políticos banqueros generales gente de poder fáctico noblezas bueno mucha gente los que los que pisotean a la gente no los que manipulan lo que ganan los que hacen fortuna fue preparado por un solo hecho querían de nuevo volver como tú sabes a la dictadura católico fascista de franco franco ya había fallecido en el año 1981 en el setenta y cinco falleció se formaron una democracia en un cambio con adolfo suar y tal bueno tú conoces la historia ese plan para un golpe de estado a ver si insultía efecto y de nuevo pues españa volvía a ser lo de antes con el católico fascismo de franco se fue preparado por la iglesia el vaticano el sobispo de españa financiado como siempre a todos los dictadores asesinos de masa y fue preparado por gente de poder fáctico y dinero y no sólo generales generales fueron pues más o menos la mano de obra sino que apoyan siempre a los políticos a las dictaduras la iglesia el vaticano el sobispo de españa las noblezas los banqueros bueno fue un montón de gente preparando un golpe preparando ya después del golpe lo que iban a hacer el gobierno que iban a formar lo como iba a ser otra vez lo de antes con otro gobierno a la muerte de franco y tal y aquí en aquel golpe de estado los únicos de verdad llamado la verdad heroicos fue el temiente coronel tejero que arriesgó su vida fue valiente por lo menos equivocado no equivocado fue valiente dio la cara se la jugó si sale bien bien si sale mal a cárcel y el general es el general nervoso pero los que prepararon el golpe se echaron para atrás y fueron cobardes vio que no había resultado porque ellos pensaban que el golpe de estado en madrid se levantaría miles y cientos de miles en madrid apoyando a tejero que irían a las cortes generales todo el mundo y que alabarían a franco de nuevo y cantarían el carasol y etcétera esas cosas que ya habían pasado eran historia pero fracasó porque allí no fue nadie y fue una repulsión constante en madrid y en toda españa a ese golpe está en valencia general de milán de voz se quedó con los caras de combate en la calle se tuvo que retirar porque ningún general nadie le apoyó dejaron traidoramente a tejero solo en la corte general con unos poderes civiles heroicos porque hay que reconocer lo que dieron la cara se la jugaron y general milán de voz y otros oficiales en valencia resultados todos los que prepararon el golpe de estado fueron cobardes no resultó el negocio y se echaron para atrás dejaron a esos pobres heroicos porque hay que reconocerlo aunque digamos que fue un error intentar un golpe de estado volver al católico un fascismo pero el vaticano los obispos los generales los banqueros las noblezas lo bueno todos los que habían preparado golpe silencio quedaron como encima ellos quedaron como héroes los que prepararon el golpe hasta el día de hoy se han forrado han hecho fortunas títulos honores puestos de privilegio en los gobiernos y los que dieron la cara teniente con el tejero y milán de voz a la cárcel perdieron su carrera perdieron su juventud sus ilusiones perdieron todo y se quedaron en la cárcel incluso tejero fue valoroso porque le querían liberar antes de tiempo dijo que él estaba ahí no no había hasta que cumpliera un héroe y milán de bolsa que el resultado fue que los cabezas de turco los de siempre que los que dieron la cara pagaron el pato de los que prepararon el golpe perdieron todo en la fe en la justicia la fe en el gobierno la fe en lo general la fe en el nacional socialismo la fe en todo se arruinaron sus vidas sus carreras sus familias y la juventud perdida en una cárcel montones de años salidos de viejos acabados y olvidados porque salvo el no de en lo discreto no secreto le habrán dado alguna felicitación algún título alguna medalla pero le han dado de lado todo el mundo y los que prepararon el golpe han hecho fortunas hasta el día de hoy felicitados y apoyados y las cuentas bancarias infladas de millones de dinero de todos los españoles empezando por la iglesia y los obispos de españa los de las niñas de alcance los mismos esta metáfora o este ejemplo te lo pongo a ti ahora tu caso es el mismo tú fuiste su cabeza de turco tú y anglés pero los que hicieron anterior a la niña alcacilleste ellos no han pagado cárcel ellos no han sido descubiertos no han sido quitados de su puesto han sido felicitados han hecho multimillonarios han hecho lo han dado títulos medallas honores aplausos y a ti te han dado una pata en el culo y te has podrido en la cárcel cuestión resolución yo que tú me vengaría no tienes nada que perder tú estás ya en la cárcel y morirás en la cárcel posiblemente o te liquidan si ven un poco de movimiento que te no tienes ya futuro cuando salgas el día que salgas de la cárcel te van a tener vigilados unos y otros y en el momento que tú te muevas te van a arrastrar de verdad aunque te hayan hecho miles promesas de que tienes dinero en suiza que te van a proteger que te van a dar otra identidad mentiras no te van a dar nada sino muerte porque ya eres un cabeza de turco fíjate lo que ha pasado con Dutroux en Bélgica y la mujer salir y a un convento silencio ya la tienen de por vida controlada te van a hacer lo mismo lo mismo te dicen que te metas en un convento si sales algún día para que te arrepientas de tus pecados y ya te tengan ese convento y te mueras yo cogería el diario El Mundo Antena 3 Hoteles 5 me pondría en silencio en secreto en contacto con algún periodista y diría que voy a cantar todo que voy a decir todo lo que sé de todos los que prepararon ese asesinato en la señal cárcel que me lleven a otra prisión fuera de España incluso en una prisión de alta seguridad que vas a cantar todo en exclusiva y de la noche a la mañana por una parte vas a ser un héroe nacional la gente te va a felicitar aunque eres un asesino, un monstruo pero por la valentía de decir pues ahora muero yo pero me llevo por delante a todo el mundo lo culpable y cantas todo lo que sabes te van todo el mundo bueno vas a pasar a la historia y vas a dar un golpe de muerte a estos monstruos demoníacos que han asesinado y asesinarán a muchos niños vas a salvar muchas vidas porque seguirán ellos asesinando niños fíjate que los sótanos de todos casi todos los monasterios las iglesias medievales están llenos de esqueletos calaveras de muertos huesos o sea son huesarios de los millones de niños y mujeres que han asesinado ya están pero más lo enseñan como una heroicidad esqueletos por todos sitios, calaveras que tiene que ver eso con Jesucristo con los evangelios, con las buenas nuevas con el paraíso en la tierra que tiene que ver toda esa monstruosidad diabólica vas a dar un golpe de muerte y vas a derrumbar a la organización criminal la más diabólica del mundo el vaticano y la iglesia católica hablo del clero, claro y aparte de eso posiblemente cantándolo todo sales antes de la cárcel te da el gobierno español o quien sea o el FBI, norteamericano o quien sea declarando que te llevan fuera de España incluso en una prisión de alta seguridad te van a dar nueva identidad incluso cirugía estética, papeles y mucho dinero y vas a salir de la cárcel y vas a dar un golpe gigantesco a la organización diabólica criminal más satánica del mundo hazme caso y si te dicen o te lo habrán dicho que tengas cuidado que te van a por ti que si hablas que si cantas tú le dices no no digas nada sino a la antena 3 televisión o a la tele 5 o al diario del mundo que son yo creo los puntos claves para hacer una exclusiva con ellos y trabajar con ellos dice el señor Alberto Canosa investigador hispano además va a estar conmigo y si yo estoy contigo esos monstruos no se acercan me tienen terror porque ya tienen fatal esa experiencia de haber mandado asesinos a sueldo en muchos casos incluso por medios ocultistas satanistas y han perecido se han muerto le han atacado al corazón parapléjicos se han colgado o sea tienen terror así que si yo estoy contigo no tengas miedo aunque estés en una prisión de alta seguridad durante todo el proceso yo estoy contigo no se acercan lo vas a ver y no tengas miedo si yo estoy contigo no te van a asar nada y ellos lo saben y vas a dar un golpe de muerte y vas a pasar a la historia como el tío con dos huevos que perdido por perdido bueno has dado un golpe de muerte a los verdaderos responsables de no solo de los niños del Ni Alcácer y de millones de crímenes durante toda la historia Babilonia la grande la gran ramera hazme caso Ricardo mientras tengas tiempo porque ya van a por ti no pierdas el tiempo si alguien tú familiares o amigos tienen la posibilidad de contactar contigo que le den este mensaje mientras haya tiempo Ricardo que se ha 왜 un gran ramera